¿Qué pasa putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight Y en este caso vamos a hablar de las últimas noticias que han salido Las cuales tenemos más reciente Para mi gusto un poco a lo mejor decepcionantes Pero bueno, no lo sé Dejemos ver qué es lo que tiene preparado Beheibur para nosotros con este Halloween Ya ha salido información del tomo de Halloween Nos dice que en este año vamos a tener que recolectar energía Y que la energía será recolectada Pues eso, en las partidas y que habrá desafíos de la comunidad Básicamente Por aquí DBDinfo nos ha hecho la traducción Y nos pone El objetivo principal de Halloween de este año es recolectar energía durante la partida La energía recolectada se puede depositar en una partida Y el progreso cuenta para los desafíos de la comunidad Como hemos tenido en estos últimos tomos aparte En estos especiales Por ejemplo el de Dredge Tuvimos que recolectar cosas Básicamente puntos a terminar partidas o cosas así Para que fuesen subiendo esos desafíos Y finalmente entre todos debloquear cosas Se fliparon muchísimo Nos pusieron objetivos que eran incalculables Ni siquiera posibles Pero bueno, al final los nerfearon Y terminamos el tomo Y pudimos conseguir todas las skins ¿Os acordáis, no? Vale, pues básicamente va a ser lo mismo Pero con el tomo de Halloween El año pasado Cuando fue el tomo de Halloween De Doctor y de Micaela No era así todavía No había desafíos de comunidad Era desafío simplemente Que tú te metías Y los hacías Y se te van por culo Ahora ya no Ahora están los de la comunidad Y luego los propios tuyos Que tengas que hacer, ¿vale? El tomo incluye varios desafíos De eventos Como calabaza de estructura Igual que el año pasado Que era el que te daba más velocidad O menos velocidad Cuando le apetecía No estaba mal Recoger, depositar energía Esto es lo nuevo Reparación de generador de evento Ya acordaros de los motores Que tienen así como modo Halloween Pues esos te van a dar más puntos Y ganchos de evento Igual, los ganchos que son así Como de Halloween Con decoración Te van a dar más puntos Igualmente los veremos De color naranja, ¿vale? Tanto los motores Como los ganchos El tomo de Halloween Incluye las siguientes recompensas Traje para Kate Denson Hasta ahí me gusta Atuendo para la bruja Esto no me gusta ¿Por qué digo que no me gusta? Este es el tomo de Halloween, ¿vale? Nosotros estamos a la expectativa A la espera De que nos pongan a un asesino nuevo Y bruja, en concreto Ya tiene una skin de Halloween No entiendo qué necesidad había Sí que es cierto que Doctor también tiene una skin de Halloween ¿Vale? Esta fue la antigua Y esta que tengo yo aquí abajo Es la última que pusieron Espérate, ¿dónde está? Ah, bueno, claro En la tienda no sale Porque no está disponible en la tienda Pero si yo os muestro a mi doctor Está la skin esta de aquí ¿Vale? Bueno, espérate La cojontera Esta fue la de la grieta Sinceramente Me esperaba un arponero De Halloween Me esperaba algo más No sé De otro asesino, ¿no? Que no tenga nada de Halloween Pero sin embargo Empezaron con doctor Haciendo esto Ahora van a pasar a la bruja La bruja no siquiera la utiliza nadie Sí que es cierto que a lo mejor Por la skin La empezaremos a utilizar Más usuarios Pero No sé, tío Sinceramente Me han decepcionado mucho con eso Me esperaba muchísimo más De otro killer Que llamase mucho la atención Que pudiésemos disfrutarlo Y la bruja Y la bruja Pues sinceramente Necesita un reward Como una casa Se pueden desbloquear Recompensas Desconocidas adicionales Durante la partida Todos los artículos Barra complementos De eventos anteriores De Halloween Volverán a estar disponibles Así como la ofrenda de Halloween La ofrenda de Halloween Para conseguir más puntos ¿Vale? Y lo que vienen siendo Botiquines Cajas de herramientas Linternas Y bueno Pues todo este tipo de cositas ¿Vale? Salvo por el lecho de la bruja El resto Pues lo normal de Halloween Se supone que empezará Según nos ha dicho DbDinfo Si no recuerdo mal Ha puesto fecha Más o menos Pero no es 100% segura O sea que no No nos podemos fiar Como tal de ella ¿Dónde lo tenía puesto? Mi amor Por aquí ¿No? La fecha del tomo 13 No se sabe 12 19 26 Ni idea Básicamente A lo largo de octubre Pues iremos teniendo Información del tomo ¿Qué es lo que tiene el tomo? El tomo la verdad Que va a estar muy guapo O sea Es en la nueva grieta Más que nada Porque va a tener Estas skins Ya sabéis que son Digamos Fan made Creado por Por el público Lo que pasa Que mediante un sorteo Pues Los que Más Patrones están Digamos Que son los que ganan Esto los elige Behavior Entonces Este fue el ganador De la pájara Está guapísimo Sinceramente Me encanta Y este fue El ganador De Yui Si no me confundo Si Yui Kimura Esta está No sé O sea Esta cuando la veamos Seguramente Para muchos Nos hará convertirnos En main de este personaje Por el traje Yo lo sigo diciendo Tienen que meter Muchísimas más skins Tienen que ponerse las pilas Y semana tras semana Meter un huevo De skins Pero tanto de Survee como de Killer O sea Lo que no puede ser Es que tengamos Por ejemplo Trampero Con las skins Tan Malas Para mi gusto Que tiene Porque es que No O sea Si Vale Pero es que Es un killer Que tiene 7 años Tío Es un killer Que tiene 7 años Y es que no sale Del molde Ya podían haber hecho Algo más original Con este asesino Y lo tienen hecho Una puta mierda Con las skins Que tiene Y encima La mitad Parece tonto El pobre No sé Sinceramente Muchísimo Muchísimo que desear La empresa En cuanto a la creación De skins Suerte que tenemos A los artistas externos A esta Para hacer cosas Que realmente Merecen la pena Esta me recuerda Un poquito A la antigua Que salió De Clodet Vale Que también fue creada Por Por artistas Fans Entonces Esto va a formar Parte de la grieta Bueno Aparte de los llaveros Vale Lo de la búsqueda Del caballo Y las gominolas De De Bloodpoints Que está guapísima Sinceramente Y luego Vamos a tener Bastantes cositas Nuevas Vale En el tomo Nos dice Que ahora van a ser 85 niveles Vale Para todo aquel Que no sepa muy bien Por donde van estos tiros Básicamente Es que nos van a incluir Nuevas cosas Déjame un momento Lo siento por los ojos Pero Os quiero hacer La descripción Visual De lo que es Vale Aquí os pongo la línea Imaginaros que esto es la grieta Vale Ya sabéis Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Así Etcétera Vale Cada nivel Tiene un coste De células áuricas Como bien sabemos Nadie está obligado Voy a poner C A De células áuricas Ok Nadie está obligado A comprarlo Pero mucha gente Que es ballena Que es como se denomina La gente que paga Este tipo de Pases de batalla Pues compran El primer día Lo que es el pase entero Vale O sea Meten pasta A lo mejor son 100 euros Y se compran el pase entero Porque son gente Que les sobra dinero Porque se lo pueden permitir Porque no tienen tiempo Y prefieren pagarlo Y lo que les salga De los huevos Que para eso Hacen lo que quieran Con su dinero Ante esto Lo que va a hacer Es que obviamente Esto se encarezca Vale O sea Vas a pagar Más dinero Porque va a ser Un poquito más largo Todo hay que decirlo Vale También es cierto Esta es la parte Así pues Más monetaria Por parte de la empresa Ok Vamos a poner ahí Los dólares Por si no No os había dado cuenta De esto Pero bueno Básicamente Subir más niveles Es más dinero Que gastan las ballenas También te digo Lo del nivel 70 O sea El nivel máximo De la grieta Es muy pobre Yo sin hacer Ni siquiera los desafíos Se me termina Cuando al mes y medio Una cosa así También es cierto Que soy streamer Y juego más asiduamente Pero máximo Tres horas al día Por lo tanto Tampoco es demasiado ¿Sabes? Cualquiera me puede equilibrar Jugando un fin de semana A muerte Pero bueno No está mal Cada nivel gratuito Previamente vacío Ahora contiene Puntos de sangre De 5000 A 100.000 puntos de sangre Esto me gusta Ya era hora ¿No? De que Vigeybur Finalmente en su pase de batalla Pusiese pues eso Puntos de sangre Como en todos los pases de batalla De cualquier videojuego Monedas Digamos Para que tú Puedas utilizarlas en el juego Y así avanzar más rápido Que una persona Que no paga Básicamente Esto es el pase de batalla De cualquier videojuego Si tú pagas Tienes más recompensas Si no pagas Tienes menos recompensas Si pagas Llegas más rápido Si no pagas Llegas más lento Punto final Yo creo que aquí Estamos todos de acuerdo Me parece correcto Que hayan utilizado esto Para incentivar A que más gente Se compre el pase de batalla Al fin y al cabo Son 10 pavos que metes Y 10 pavos que te devuelven O sea sé que Si no compras ninguna skin Te puedes volver a comprar El siguiente pase de batalla Totalmente gratuito Siempre y cuando lo completes Está por mi parte Genial Ya era hora Los niveles por encima Los niveles por encima del 70 Incluyen recompensas especiales Solo si las compras Solo si las compras Hostia Esto no lo había leído yo ¿Cómo que si solo Esto habrá que verlo? Estas recompensas Son versiones mejoradas De skins Que puedes desbloquear En la grieta No hay recompensas Gratuitas Por encima del nivel 70 O sea sé Que a partir del 70 Encima vas a tener que pagar Por cada nivel Cuidado Esto no me había dado cuenta La grieta todavía cuesta 1000 células áuricas Todavía No me jodas que encima Le van a subir el precio Skins incluidas Ghostface Traje morado Ese intuyo que es el de base Porque es el de la presentación De ¿Dónde está coño? Aquí O sea estos son los de base Por lo tanto no creo que esto No lo vayan a cobrar Sinceramente Adam mejorado Pero el mejorado este ¿A qué se refiere? O sea No entiendo Esto son las skins base ¿No? Y luego que habrá Como unas skins aparte Mejoradas o algo así ¿O cómo coño va esto? O sea va a haber dos skins De Ghostface en la misma O como No entiendo esto Sinceramente Me ha pillado un poco Desconcertado Pero bueno Espectro mejorado Mejorada Micaela mejorada Ni puta idea Plaga Trampero JK Sinea Intuyo que estos serán recoloreados O algo así Y luego Artista Que es el que hemos visto antes Y el de Yui De la comunidad ¿Vale? Esto va a ser La grieta que nosotros vamos a tener Va a ser una nueva grieta Va a ser algo disfrutable Parece ser que un poco Pay to win por parte Ya veremos a ver si realmente Es tanto pay to win O no Pero sí que es cierto Que si la grieta vale 10 pavos Y luego dentro de la grieta Te tienes que gastar 50 pavos En comprar otras 5 skins Eh... Estamos locos ¿O qué tío? ¿Sabes? O sea Espero que no sea así Por favor Espero que no sea así Porque si no Se les ha ido a la cabeza Ya completamente a la empresa Y en general Nada más Esto es todo Lo que está así Ahora mismo Por venir Toda la información Que tenemos Como bien sabéis Hay colaboración Con Scary Movie O sea Al final tenemos La máscara de Ghostface Versión Cago en la puta Que la tapo Versión Scary Movie Déjame que quito mi cámara ¿Qué coño he quitado? No, no he quitado nada ¿Vale? Esta máscara de aquí ¿Vale? La voy a poner por acá Esta máscara Es la de Scary Movie O sea que bueno La licencia está ahí Para que nosotros La aprovechemos Espero Espero que en un futuro Hiciese en colaboración Con Scary Movie también Porque recordemos que Saw También sale en Scary Movie O sea Se tiene bastantes licencias Ahora no recuerdo Si había más De las que tenemos ahora En el juego y tal Pero Saw Y Joder Me sale Scary Movie Todo el tiempo Ahora tú Scream Estaban Eran unas de las licencias Más llamativas ¿No? Dentro de la saga de Scary Movie Y finalmente Vamos a tener La cara de Fumeta Aparte de las otras Que están bastante guapas Una de tela ahí Otra que parece como de hueso Está muy chula Pero La clave viene siendo La de toda la vida De Dios ¿No? Básicamente Coge el teléfono Ya creo que esta cara Pues bueno Al final Todos la recordamos Esta cara Todos la recordamos Y es emblemática Para mí va a ser La máscara Pues mi favorita Digamos ¿No? Del videojuego Y a Golfing No se la pienso quitar Vamos En la puta vida Así es que nada Ya veremos a ver Cómo funciona un poquito El tema de la grieta Y tenéis información De Halloween Y lo que viene a continuación En cuestión de 15 Dos semanas Más o menos O algo así Muchas gracias Por vuestro apoyo Muchas gracias Por vuestro cariño Me tenéis en Twitch Os quiero putasos Nos vemos ¡Vamos!